Buenas tardes, en esta ocasión vamos a conversar un tema que es muy importante en todo lo que se refiere al ambiente cartográfico y que dice relación con la proyección Mercator y la proyección UTM. Antes de comenzar a entrarnos en el tema, es necesario dejar claro o saber que existen una serie de conceptos básicos que se deben manejar, se deben tener en cuenta para poder hablar con propiedad acerca de estas proyecciones confeccionadas por Mercator. Entonces, los elementos sobre la tierra que nosotros vamos a tener que conocer para poder representarlos y posicionar los puntos sobre esta, dice relación con el listado que se ve aquí al lado izquierdo y que son elementos que nosotros vamos a encontrar sobre la tierra. Por ejemplo, la línea del ecuador, meridiano de Greenwich, paralelos, meridianos, etcétera, etcétera. En forma muy rápida vamos a ir haciendo un breve repaso, digamos, de lo que estos conceptos significan. Algunos son demasiado, incluso demasiado obvios para detallar mucho de qué se trata. Veamos, dentro de los más importantes elementos que nosotros vamos a encontrar sobre la tierra, tenemos por ejemplo los paralelos y los meridianos. Los paralelos son parte de los círculos concéntricos cuyo origen es el ecuador y me sirven a mí para determinar las latitudes. Los meridianos por su parte son semicírculos máximos que van de polo a polo, uno de ellos es el meridiano de Greenwich. Tenemos también como parte de los paralelos los trópicos, trópico de cáncer y trópico de Capricornio. Dentro de los meridianos, que habíamos nombrado el meridiano de Greenwich, pero en la parte de atrás, en la antípoda del meridiano de Greenwich, es la línea internacional del cambio de fecha, que es la que se muestra ahí, y que corresponde efectivamente a un meridiano, digamos, que sirve de referencia para cambiar de fecha, cambiar de día, cada vez que uno pasa de un hemisferio al otro y al devolverse hay que devolverse al día original. Tenemos varios elementos que van a estar relacionados en este caso con lo que es la radiación solar. En este caso estamos hablando de los trópicos, perdón, los círculos polares, círculo polar ártico, círculo polar antártico, trópico de cáncer, trópico de Capricornio. Estos cuatro elementos me van a servir a mí para determinar o definir, por ejemplo, las zonas polares, las zonas tropicales y los efectos de la radiación solar sobre la superficie terrestre y qué es lo que esto implica. Cuando el sol cae en forma perpendicular a la superficie terrestre en algún punto en específico, vamos a estar en presencia de ciertos fenómenos astronómicos como son los solticios y los equinoccios. Para eso están efectivamente los círculos polares y los trópicos. En los extremos de la Tierra tenemos nosotros los polos, polo norte y polo sur, y los círculos polares, bueno, aquí se alcanzan a divisar, círculo polar antártico y círculo polar ártico. Los círculos polares en este caso nos definen las zonas polares y los polos que vendrían a ser puntos. En este caso son puntos desde donde comienzan a trazarse los meridianos. Los meridianos parten en un polo y terminan en otro polo. Son, por lo tanto, como dijimos hace un rato, son semicírculos. Otro elemento que es importante tenerlo claro es el de las coordenadas con las cuales yo voy a posicionar puntos sobre esta esfera terrestre. En este caso estamos hablando de la latitud y de la longitud. Cada uno de ellos, la latitud, tiene como referencia la línea del ecuador y las longitudes tienen como referencia el meridiano de Greenwich. La latitud y la longitud, valga la aclaración, son elementos angulares. Es por eso que se expresan en grados, minutos y segundos. Tenemos también, bueno, la posición de los polos que ya vimos donde se localizaban, pero también aquí vamos a aprovechar de mostrar la inclinación del eje terrestre. El eje terrestre es el eje de rotación que va de polo a polo y tiene una inclinación, como vemos acá, de 23 grados. Ahí está nuestra tierra, vista desde el espacio, así es como nosotros la vemos. Evidentemente los paralelos meridianos trópicos no se ven, pero son los elementos que por convención utiliza el ser humano para posicionar puntos sobre esta esfera azul que está flotando ahí. Para representar esa esfera que está flotando, para representarla en un plano, la cartografía ha tenido múltiples opciones desde tiempos inmemoriales, siendo ninguna de ellas, podríamos decir, 100% perfecta. Nosotros podemos encontrar dentro del ámbito cartográfico múltiples opciones de proyecciones cartográficas que me permiten representar la Tierra. Sin embargo, ninguna de ellas es 100% exacta. Y eso radica en que la problemática a la que se enfrenta la cartografía es representar un elemento de tipo esférico, representarlo en un plano. Y eso físicamente es imposible. Entonces, las proyecciones cartográficas, ¿qué es lo que hacen? Solucionan algunas problemáticas en forma parcial, representando de buena manera, ya sea un punto, una línea o un pequeño sector, etcétera, etcétera. Como soluciones para ello, la cartografía ha definido dos tipos de proyecciones, las proyecciones desarrollables y las proyecciones matemáticas. En este caso vamos a analizar un par de proyecciones que caben dentro de esta clasificación, de la clasificación de las proyecciones matemáticas y que se caracterizan porque su denominación, su nombre, corresponde a la persona que las calculó. Por eso, cuando nosotros escuchamos hablar de la proyección Mercator, esta es una proyección eminentemente matemática y que obedece a fórmulas, a fórmulas matemáticas. No tienen un desarrollo gráfico. Aquí hay una multiplicidad de proyecciones que pueden ser utilizadas y existen efectivamente y cada una de ellas tiene su propio objetivo, su propia razón de ser. No quiere decir que una de ellas sea buena y la otra esté mal, ni viceversa, sino que cada una cumple su propio objetivo. Para estos efectos vamos a analizar lo que hizo este señor que está acá a la derecha, el señor Gerardus Mercator, que es un geógrafo, cartógrafo, matemático de origen flamenco, que vivió en esos años que se indican allá, entre 1512 y 1594, y es el autor de varias proyecciones, siendo la más conocida, la que se indica ahí, un mapa mundi en proyección Mercator, y que tiene la característica de ser una proyección conforme, es decir, conserva las formas de los continentes, de los países, etcétera, etcétera. Mercator, para el desarrollo de sus proyecciones, utilizaba como base las proyecciones llamadas cilíndricas, que eran parte de las proyecciones desarrollables que habíamos visto hace un par de diapositivas atrás. Entonces, para su proyección Mercator, para su proyección Mercator común y corriente, él utilizó una proyección cilíndrica normal como referencia, que es la que se muestra acá en la imagen del centro. Ahí tenemos una proyección cilíndrica normal. Entonces, a partir de él, de esa proyección, él creó su proyección Mercator. Y a partir de una proyección cilíndrica transversal, Mercator dio origen o creó su proyección UTM. En este caso UTM es universal transversal Mercator. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, aquí está el cilindro en forma transversal y aquí está el cilindro en forma normal. Entonces, cada una de ellas fue la inspiración de Mercator para sus propias proyecciones. Veamos la primera, la proyección Mercator. La proyección Mercator es la que todos nosotros conocemos y que hemos visto en los mapas mundi, en los atlas, etcétera, etcétera, y que es la que muestra aquí esta imagen. Esta proyección Mercator tiene una serie de características, que son las que se señalan aquí en el lado derecho. El límite norte de la proyección son los 84 grados de latitud norte, es decir, el paralelo que pasa por ahí arriba corresponde a los 84 grados de latitud norte. Y el paralelo que limita la proyección acá abajo es el paralelo de 70 grados sur. El centro de proyección en este caso está en la línea del ecuador, está ahí. Esto significa que el factor de escala en la línea del ecuador es igual a 1. ¿Qué significa que el factor de escala sea 1? Significa que sobre la línea del ecuador no hay deformación. Sin embargo, desde la línea del ecuador hacia ambos lados, hacia arriba y hacia abajo, sí hay deformación. ¿Qué otra característica tiene esta proyección Mercator? Los paralelos van a ser rectos y paralelos entre sí, que son las líneas horizontales que nosotros podemos ver. Los meridianos también son rectos y paralelos entre sí, que son las líneas verticales. Ahora, entre los paralelos y los meridianos existen perpendicularidades. Es decir, los paralelos son perpendiculares a los meridianos y viceversa. La separación de los paralelos va aumentando a medida que uno se aleja del ecuador. Es decir, los paralelos van a ir haciendo una separación de este estilo. Y eso implica que si acá tengo 10 grados, acá tengo 10 grados, 10 grados, 10 grados. Y eso implica deformación. ¿Ya? Lo mismo hacia el hemisferio sur. Los meridianos, por su parte, tienen una separación constante. Acá tenemos un meridiano, acá tenemos otro, acá tenemos otro, la separación es constante. Se usa principalmente para planiferios, como este que estamos viendo en este momento, considerando a la Tierra como una esfera. Evidentemente existe una versión que es más particular para cartas no a escalas tan pequeñas como la que estamos mostrando, sino que a escalas más grandes y que es utilizada precisamente para la navegación. Acá lo dice, es la que mejor se acomoda a la navegación. Cuando nosotros hacemos una proyección mercator para la navegación, se considera la Tierra como un elipsoide, no como una esfera. Bueno, sobre la proyección mercator, la distancia más corta entre dos puntos va a ser la línea recta que lo une. En esta imagen de acá, tenemos una visión de lo que son las deformaciones en la proyección mercator. En el sector derecho, donde se aprecian las esferas terrestres, tenemos una comparación de lo que es Sudamérica con Groenlandia. Esta comparación siempre es como la más decidora en ámbito de comparación de superficies. En la proyección mercator, que es la que está al lado izquierdo, nosotros podemos visualizar acá a Sudamérica, y la proyección mercator me representa en color verde no tan oscuro ahí a Groenlandia. Sin embargo, el tamaño real de Groenlandia es el que está ahí en verde oscuro. Entonces, si ustedes se fijan, la verdad que la comparación entre Groenlandia y Sudamérica es bastante elocuente, digamos, lo que es la deformación en proyección mercator. Fíjense acá, tenemos el continente asiático, y acá tenemos en la proyección mercator. Entonces, la deformación es mucha, es mucha. Sin embargo, sobre la línea del ecuador funciona bien, y ahí no hay deformación, y el factor de escala es 1. Acá hay una representación esquemática de cómo son las deformaciones. Sobre la línea del ecuador, que está aquí, nosotros tenemos círculos perfectos, y a medida que nos alejamos del ecuador, estos círculos se van agrandando. En estricto record debieran también ir teniendo una deformación un poquito alargada. Entonces, ahí se me muestra en forma esquemática lo que son las deformaciones en la proyección mercator. Ahora, el paso entre lo que es la esfera terrestre y la proyección propiamente tal, está dada por fórmulas matemáticas. Fórmulas matemáticas que es la característica principal de las proyecciones matemáticas que hablábamos en un comienzo. Las fórmulas, en este caso, son las que se aparecen acá abajo, donde tenemos unas fórmulas para X e Y. Hay que pensar que este mapa, en proyección mercator, se generó a partir de ejes coordenados X e Y. Entonces, sobre esos ejes coordenados X e Y, a partir de estas fórmulas que están acá abajo, es como se dibujó esa proyección. Aquí en las fórmulas que se ven en la parte de abajo, están asumidas las deformaciones propias de la proyección. Para lo que es la navegación propiamente tal, donde ya tenemos una proyección mercator de tipo más local, para ciertos sectores muy puntuales, nosotros utilizamos la proyección mercator considerando la Tierra como un elipsoide. Acá se ven algunos ejemplos de proyección mercator utilizada en cartas de navegación. Esta cartografía, la cartografía en proyección mercator, es especialmente útil para lo que es la navegación, porque la proyección conserva los asimutis y los rumbos, que es como se maneja todo lo que es la navegación, el desarrollo de la navegación. Bueno, esta es parte también de una carta náutica. Aquí, si ustedes se fijan, aquí están las coordenadas de la E de una esquina, que están en gravas, minutos y segundos. Y aquí hay una parte donde dice proyección mercator, efectivamente. Y, curiosamente, aquí hay un parámetro que se agrega que es el de la latitud media. De la latitud media, que es donde no hay deformación para esa carta puntual. La proyección UTM, por su parte, la proyección universal transversal mercator, es bastante diferente a la proyección mercator, a la anterior, aun cuando busca también representar o ser útil para toda la Tierra. Veamos cuáles son las características. El límite norte, 84 grados de latitud norte. El límite sur, 80 grados sur. La proyección UTM va a considerar 60 usos UTM, numerados del 1 al 60, partiendo desde la línea internacional del cambio de fecha, que está a este lado. De ahí para allá se empieza la numeración. Cada uso va a tener 6 grados de este a oeste. Cada uso tiene su propio meridiano central, o MC. Hay un factor de escala en cada meridiano central, que equivale a 0,9996. Recuerda, el factor de escala es un factor que me indica deformación. Si el factor de escala es 1, no hay deformación. Entonces, en este caso, cada uso va a tener un factor de escala de 0,9996 en el meridiano central. Por lo tanto, va a tener una cierta deformación. Existen 20 franjas latitudinales. 10 en el hemisferio norte y 10 en el hemisferio sur. En el hemisferio sur, las franjas latitudinales van en este sentido. En este sentido. En ese sentido. De hecho, están las letras acá al costado y cómo se denotan, cómo se nombran. Dijimos que las franjas en el hemisferio sur se denominan con letras desde la C hasta la M, excepto la I. Y las franjas en el hemisferio norte se denominan con letras desde la N hasta la X, excepto la O. Para posicionar los puntos, se utilizan coordenadas norte y este en metros. Franjas latitudinales, fíjense, aquí está la C, D, E, F, G, que están en este sentido, en el sentido de las latitudes. Y allá arriba está la franja X. No se utilizan las franjas I ni las franjas O. Y para posicionar puntos, no tenemos latitud, longitud, ni grado, minuto y segundo, sino que tenemos coordenada norte y coordenada este. Y se utiliza la unidad metro. Acá tenemos un ejemplo de uno de los 60 usos. Uno de los 60 usos. Lo primero que dijimos, que el uso empezaba en los 84 grados norte y terminaba en los 80 grados sur. En este caso, ahí están los 80 norte, es decir, esto no es parte del uso. Y acá abajo están los 80 grados sur, esto no es parte del uso. O sea, el uso es lo que está ahí en color amarillo. Aquí al medio íbamos a tener un meridiano central. Un meridiano central que es único para cada uso. Y la cobertura eran 6 grados. De lado a lado tenemos 6 grados de amplitud. 6 grados de amplitud. Entonces, cada uso, señalamos también que tenía sus respectivas franjas latitudinales, que se aparecen acá en el sector derecho. Aquí están las letras de cada una de las denominaciones de las franjas latitudinales y sus respectivos límites. ¿Para qué me sirven las franjas latitudinales? Las franjas latitudinales, junto a lo que son las coordenadas norte y este, me permiten posicionar puntos sobre el espacio. Acá tenemos un gráfico esquemático de lo que es un uso. Este es un uso. Tenemos 6 grados de lado a lado. Y empieza arriba en los 84 y termina abajo en los 80. Y la representación del citado uso. Para todos los efectos, la coordenada norte y este, con la cual yo voy a posicionar puntos acá, tiene su origen, la coordenada norte, tiene su origen en el norte falso. Y la coordenada este, tiene su origen en el este falso. Y se van a utilizar coordenadas en metros. Para el caso de Chile, los usos UTM utilizados son los usos 18 y 19 para Chile continental. Aquí hay un mapa de Chile que, bueno, está dividido en dos. Pero el límite, el meridiano que limita los usos, es el meridiano, en este caso, de 72 grados de longitud hueste. Este meridiano que está acá, que llega hasta acá, hasta abajo, es el meridiano de 72 grados hueste. Hacia la derecha es el uso 19 y hacia la izquierda el uso 18. Evidentemente, lo que acabo de señalar no es válido para el archipiélago Juan Fernández, ni para la isla de Pascua, donde ahí tenemos otros usos. Sería el uso 17 y el uso 12, pero eso ya es otro tema. Para posicionar puntos, uno puede utilizar el sistema UTM, evidentemente, y también las coordenadas geográficas de grado, minuto y segundo. Por ejemplo, ahí tengo un punto posicionado que saqué de un sector del Google Earth. Y ahí tenemos las coordenadas geográficas normales, que uno calcula o define en una proyección Mercator, por ejemplo. Y aquí también tenemos el equivalente, pero en coordenadas UTM. Aquí está la coordenada norte en metros, la coordenada este en metros. Aquí está el uso, uso 19, hemisferio sur. Ahora, cuando yo quiero anotar una coordenada UTM en forma oficial, en forma legal, en forma estandarizada, yo debo considerar un formato como este que aparece aquí. Esto que está aquí es lo mismo que la coordenada UTM señalada en la parte superior. ¿Qué me muestra aquí? Me está mostrando el número del uso, que es 19. Este H no es H de uso, sino que es H de la franja latitudinal. Luego viene la coordenada norte y luego la coordenada este. Esa es la manera oficial de expresar una coordenada UTM. Bueno, aquí está con un poquito más de claridad. Número del uso, franja latitudinal, coordenada norte, coordenada este. Esa es la manera estándar de hacerlo. Es bueno tratar de asimilar este sistema, ya que denota, digamos, un conocimiento de lo que uno está hablando y que uno sigue las reglas y los estándares de la proyección. Acá tenemos un sector, bueno, en la parte derecha, acá pequeñito, aquí, en este sector de acá, tenemos una cartografía regular del IGM, una carta de IGM de escala 1.50000, que yo la pongo acá porque su base es proyección UTM, es proyección UTM. Aquí, acá en la esquina, donde yo tengo coordenadas, tenemos efectivamente esta coordenada que está aquí, es la coordenada norte, y esta es coordenada este. Aún cuando también tenemos coordenadas geográficas, pero la base cartográfica de este tipo de cartografía es proyección UTM. Y bueno, eso sería en forma bastante resumida, en términos muy generales, en lo que es la proyección UTM y la proyección Mercator. Cualquier otra información adicional, existe un montón de bibliografía a nivel de intranet, de internet, quiero decir, existen montones de texto, artículos, qué sé yo, entonces no es que no haya información, la red está plagada de información respecto de estas coordenadas. Y es bueno conocer la diferencia entre uno y otro, saber cómo aplicarla, cómo utilizarla, el tema de las coordenadas, etcétera, etcétera. Así que, bueno, eso, espero que haya servido, y cualquier cosa, cualquier duda, consulta, ya saben dónde encontrarme.